Un 31 de julio de 1971, por primera vez un vehículo explorará una superficie distinta a la de la Tierra. Sobre la misión Apolo 15 viaja el primer vehículo de exploración lunar. Y hoy te contamos un poco sobre este hito tecnológico de la exploración espacial. Puede parecer trivial, si ya se enviaron humanos a explorar la Luna, ¿por qué no enviarles un auto para que puedan entretenerse aún más allá arriba? Pero la verdad es que cuando nosotros nos salimos de nuestro planeta, las condiciones son totalmente distintas. Y aquellas cosas que ya teníamos resueltas, tenemos que repensarlas para solucionarlas nuevamente. Desde las misiones Apolo 11 a la 14, todas las zonas que se habían explorado en la Luna eran básicamente las mismas. Correspondían a los lugares que se llaman los mares, que si bien no hay agua, son lugares en los cuales hay rocas que antiguamente fueron magmas y que después se solidificaron quedando en forma de basaltos. Unas rocas muy comunes en la Tierra. Sin embargo, la superficie de la Luna también tiene zonas blancas que faltaba por estudiar. Sin embargo, era muy difícil poder llegar a ellas. Es por eso que aparece la necesidad de tener estos vehículos que le permitieran a los astronautas poder salir del lugar del aterrizaje, que generalmente tenía que ser un lugar suave, como los mares, y poderse adentrar a estas zonas escarpadas donde había material sin aún analizar, el cual nos podía dar claves de distintos detalles de la Luna, como por ejemplo su historia de formación. Pensemos un poco sobre qué significa estar sobre la Luna. Es un lugar sin atmósfera, lleno de polvos finos por todos lados, que se meten en cada rincón de un mecanismo o de cualquier cosa. De hecho, a los astronautas se le metían dentro de las pliegues de los trajes. Un lugar en el cual los rangos de temperatura cambian bruscamente desde los menos 200 grados a los más 150. Por lo tanto, la exploración de estas zonas tiene que tomar en cuenta un sinfín de variables que finalmente van a modelar nuestros avances tecnológicos. Y ahora veamos algunos de estos detalles, entonces, de diseño que permitieron tener el primer vehículo tripulado explorando la superficie de otro lugar distinto a nuestro planeta. Lo primero que configura un vehículo como nosotros lo conocemos es precisamente lo que le permite moverse, las ruedas. Y estamos acostumbrados en nuestro planeta a mirar autos por la calle o cualquier tipo de vehículos con grandes neumáticos. Y hemos solucionado los neumáticos de distintas formas. Hay muy grandes para la minería, con muy pequeños para otros tipos de elementos que uno necesite trasladar. Sin embargo, esta solución no nos sirve en la Luna. Y se tuvo que repensar el concepto de rueda para estos vehículos espaciales. Dadas las características del terreno y las características propias de la Luna, el aire que suele estar encapsulado dentro de los neumáticos no nos sirve. No podemos trasladarlo desde la Tierra hasta allá. Podrían explotar en el viaje. O también sufrir a estos grandes cambios de temperatura y por lo tanto deformarse o tener algún tipo de problemas ya estando en la Luna. Por lo tanto, la solución fue pensar una rueda totalmente distinta, hecha completamente de metal. Y para eso, lo que se hizo fue generar una malla entrelazada de cables metálicos que finalmente configuraban la forma de esta rueda, pero utilizando material muy liviano y muy resistente. Muy similar a las cuerdas metálicas que permiten que los pianos funcionen. Esta nueva forma de pensar las ruedas les permitió poder efectivamente trasladarse por sobre la Luna y por sobre todo poderse adaptar al terreno. Pensemos que es un terreno con un polvo muy fino, lleno de rocas y de grandes diferencias de altura. Por lo tanto, se necesitaba poder trasladar todo lo que componía el vehículo de forma segura. Y estas ruedas hechas de malla fueron la mejor solución. Otro aspecto importante es el sistema de navegación. Estamos acostumbrados hoy en día a tomar nuestro celular para poder saber dónde estamos parados en cualquier lugar de la Tierra o incluso si necesitamos ir a otro lugar con nuestra aplicación de navegación favorita le podemos decir que nos indique hacia qué lugar tenemos que ir y qué dirección tomar. Sin embargo, en la Luna, en ese tiempo, ni ahora, existe o existía un sistema de satélites que permitiera soportar un sistema de navegación global como los GPS que están puestos dentro de tu celular. Por lo tanto, tienes que valerte de otra tecnología para saber dónde estás. Imagínate que estás en la mitad del desierto y no tienes puntos de referencia claros. Necesitas saber dónde estás parado y cómo te estás moviendo para después poder volver al lugar desde el cual vas a salir de vuelta a la Tierra. Y aquí es donde se tuvo que tomar algunas decisiones bien particulares y llevar todo el sistema de navegación al vehículo. El vehículo lograba por sí mismo recordar o registrar cada uno de los movimientos hechos por él. Por lo tanto, leyendo las indicaciones del vehículo, era posible volver al lugar anterior. Ahora, tú dirás, ¿por qué no utilizar una brújula? Un elemento análogo que nos permita saber dónde estamos. En la Luna no hay campo magnético. Por lo tanto, ni siquiera las brújulas son útiles. Otra razón por la cual era muy importante el sistema de navegación era lo fácil que era para los astronautas de la época perderse en la superficie de la Luna. Nuevamente, tenemos muy pocos puntos de referencia porque básicamente la Luna se ve igual para todos lados, pero también la Luna es pequeña. Y eso hace que con un pequeño traslado pierdas el horizonte. Por lo tanto, si en un lugar tú tienes el módulo lunar, que es tu punto de referencia, con tan solo caminar 3 kilómetros, te vas la vuelta y ya no está porque quedó debajo de tu horizonte. Por lo tanto, fue clave poder desarrollar el sistema de navegación que se fue finalmente en el vehículo de exploración lunar. Otro aspecto importante era cómo llevar este vehículo hasta la Luna. Por mucho tiempo se hicieron distintos prototipos de vehículos que pudieran explorar otros lugares, pero todos eran o muy pesados o muy difíciles de poder trasladar, dadas las dimensiones que estos tenían. Por lo tanto, el desafío principal para los ingenieros a cargo del proyecto fue cómo poder empaquetar esto en un espacio que era el único posible para trasladar algo dentro del módulo lunar. Y lo que lograron fue empaquetar todo el vehículo en algo así como una caja de 90 centímetros de alto, 150 de ancho y unos 70 de largo. Dentro de eso, logró viajar el módulo lunar completamente plegado, así como cuando uno después despliega un elemento inflable que al soltarlo se abría. Eso fue lo que se logró hacer con este mecanismo. Y tan solo pesó 200 kilogramos y podía trasladar más de 500 kilogramos en cada viaje. Por lo tanto, fue realmente un hito del plegado de maquinarias y de la exploración finalmente a lo largo de toda la exploración lunar. Gracias a este vehículo fue que si logramos entender o tener al menos las pistas que nos permitieran llegar a generar una teoría de cómo se formó nuestra luna. Gracias a esas rocas que se lograron observar alejados de las zonas oscuras, de estos mares que cubren la luna, fue que se logró encontrar la evidencia para poder postular la teoría del gran impacto, que es la que hoy en día responde de mejor forma cómo fue que se formó nuestra luna. También permitió al primer geólogo que ha pisado la luna poder encontrar los restos de lo que fueron erupciones volcánicas. Datos que hasta ese momento no se sabía que habían ocurrido sobre la superficie lunar. Ya para terminar, los quiero dejar invitados a que sigan pensando los desafíos que nos plantea la exploración de nuestro sistema solar y en particular estoy pensando en las misiones de exploración de Marte. Si todo salió bien, ayer o antes de ayer, la misión de la NASA Perseverance habrá salido de forma exitosa de la Tierra y estará en viaje hacia Marte para poder explorar precisamente su superficie utilizando un vehículo de exploración robótico que nos va a dar bastantes claves sobre posibilidades de vida antigua sobre la superficie de Marte. Lo interesante es que esta misión de la NASA lleva un componente distinto a todos los anteriores. lleva el primer helicóptero que va a ser capaz de volar una superficie distinta a nuestro planeta. Su misión es precisamente poder testear este mecanismo para posteriormente poder crear quizás otro tipo de exploradores que efectivamente puedan desplazarse de un lugar a otro pero utilizando la misma tecnología de los helicópteros. Así que estemos atentos a lo que va a ocurrir con él. Los invito a que estén pendientes de eso y de nuestras actividades en MIMA en casa. ¡Nos vemos!